Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal hoy en Te lo cuento en 5 minutos. Hoy encontrada en el agua tenemos Granja Maldita, film dirigido por David Cate y protagonizada por Will Whitton, Claudie Aikens, Malcolm Dannery, Amy Whitton y John Snyder, con una duración de 92 minutos del género terror y ciencia ficción fue estrenada en 1987. Todo comienza con un enfrentamiento policial que involucra a un tipo con la cara llena de herpes en los suburbios que sigue gritando está en el agua, está en el agua y una y otra vez, mientras la policía lo arrastra a la cárcel. Después de este inicio nos trasladamos 6 meses antes, Atélico, Plains, Tennessee, una comunidad bastante rústica, hogar de colinas verdes y ominosos cielos grises. Y como ya nos han demostrado en otros clásicos, absolutamente nada malo, lo más mínimo sucede en los pastos tan bucólicos. Bien pues, el adolescente Zack vive en una granja, con un hermanastro obeso y atontado llamado Cyrus, el cual disfruta empujándolo hacia montones de estiércol. Los dos comienzan a pelear y aquí viene el padrastro de Will, Nathan Crane, un tipo de granjero con garganta de grava y citas bíblicas. Will toma el nombre del señor en vano, por lo que su padrastro la bofetea por su blasfemia. Bueno, también tenemos a la mamá. A la mamá de Will está pasando el rato junto a un puesto de frutas, cuando este tipo, realmente sórdido con atuendo de pregonero de carnaval, aparece y comienza a coquetear con ella. Aparentemente está tratando de comprar su granja para poder darse la vuelta y venderla para hacer espacio para un aqueducto. Su mamá de Will hace algunos movimientos sobrenazan, pero la rechaza. Ella, necesitando que le llenen el saco de pienso, ya me entendéis, se acerca a la choza de un obrero y hace el mambo horizontal con él, en lugar de con su marido. Entonces un cometa cae del cielo, lo que hace que Will nombre a Dios en vano, gracias a Dios que su padrastro no estaba cerca. O de lo contrario, seguramente habría resultado en otro saludo de cinco nudillos. La familia investiga el meteoro, incluidos los vecinos de al lado, un médico y su esposa de aspecto realmente cosmopolitan. Al día siguiente, un estafador de bienes raciales llamado Davison se presenta en el consultorio del médico, donde hablan de tapar el asteroide para que la EPA no lo investigue. Resulta que el agente de bienes raciales y el médico tienen algún tipo de plan en marcha. Mientras tanto, Will asoma al asteroide brillante y ve que sale un poco de jugo de meteorito. El médico aparece y le dice a la familia que habló con algunos científicos. Aunque no lo hizo, la verdad. Se ve que le dijeron que el meteoro es solo un pedazo congelado de mierda de avión. En resumen, él mismo se creó su propia trama. Y luego tenemos un montaje realmente espeluznante de la familia regando sus cultivos y alimentando su ganado. Un agente de la autoridad del valle de Tennessee, llamado Willis, aparece en la ciudad. Y todos sospechan un poco de él. Mientras busca un motel, la mamá de la familia del granjero trae una lechuga sospechosamente podrida. Y parece que ha desarrollado una especie de tumor facial de la noche a la mañana. Luego, aprieta un tomate podrido que explota en una ducha de sangre. Bueno, tal vez sea más como una salsa de par a espaguetis. Will decide escabullirse por la noche y recoger agua de sus vecinos en una catimplora. Más tarde, el hermanastro es atacado por un caballo. Y en acto de venganza por lo del estiércol, Will deja caer una cerca de alambre de púas justo en la nalga de su hermanastro. Ah sí, que se joda. Mamá, cuyo rostro se ve mucho más asqueroso que antes, juega a conectar los puntos en el trasero de su hijastro con yodo. Y en ese momento, todos en la familia saben que las cosas están considerablemente fuera de lugar. Sin embargo, es curioso como nadie se dio cuenta de que su rostro se convertía poco a poco en algo asqueroso. Entonces, la hermana de Will, su hermana menor, Alice, quien es su hermana también en la vida real, es atacada por unos pollos mutantes. Y Nathan Crane descubre que todo su huerto de manzanas está plagado de gusanos. La familia y el médico de al lado hablan brevemente sobre los ataques de animales, mientras que las verrugas faciales de mamá empeoran. Ahora, ella está cosiendo sus propios dedos. Así que Will sale corriendo y lleva al médico una vez más. Pero cuando llega, Nathan dice que no pasa nada. Y luego vuelve a bofetear a Will por involucrar extraños en sus asuntos. Bueno, pues nada, otra cosa. El médico toma una muestra de agua para una evaluación posterior. Y el agente Will se inspecciona la granja y decide entrar en la casa de Nathan para tomar un sorbo de agua. Por supuesto, es atacado por mamá cuando lo hace. Y Nathan le dice que se vaya y nunca regrese a su residencia. Y oye, parece que el hermano astromayor tiene las mismas verrugas que tiene mamá. Nathan se da una vuelta y las vacas parecen enfermas. Entonces empuja un ternero y explota en una lluvia de gusanos. Bueno, cosas que pasan. Ahora, mamá está atada en la cama y Nathan le lee algunos pasajes de revelaciones. Y en el acto final de esta historia, ella escapa y comienza a vomitar. Y ataca a su esposo con un atizador de fuego para que aprenda. Y mientras él lucha con ella, su descendencia mutante sigue alentándola para que lo mate. Tomando la ruta probada y verdadera de posesión infernal, finalmente dicen, basta ya de mierdas y arrojan a mamá a la bodega. Mientras tanto, el médico obtiene los resultados de la prueba de agua. Y resulta que hay una especie de compuesto extraño en la bebida que tiene la capacidad de alterar la estructura molecular de los seres vivos. El buen doctor roba la muestra y sale corriendo del edificio. ¿Por qué? Bueno, porque no iba a hacerlo en lugar de contactar con el CDC. Bueno, la cosa es que Davidson y la esposa del médico deciden ir a la granja por un rato. Y no lo saben, pero los perros de la familia están locos. Y esas cosas ahora se la comen. Davidson huye al sótano, pensando que estará a salvo de los seres mutantes ahí abajo. Claro que sí, ya verás. Por supuesto, la madre mutada también está ahí. Así que, bueno, estoy seguro de que todos ya sabéis cómo termina todo esto. Nathan entonces decide sacar a mamá del sótano y volver al dormitorio, por razones que nunca se explican realmente. Mientras tanto, el hermano mayor mutado ataca a la hermana de Will, mientras la música de banjo más aterradora que hayas escuchado suena de fondo. Eventualmente, Will puede obtener un bate de béisbol y proteger temporalmente a su familia adoptiva mutante. El médico, que parece haber cambiado de opinión, aparece para rescatar a los niños. Pero Nathan y una palanca lo atacan tan pronto como intenta salvarlos. Will y su hermana intentan escapar, pero ¡oh, mierda! La casa está tapiada desde dentro y comienza a desmoronarse. Y aquí viene el agente Will para salvar a los niños. El hermano mayor está destrozado por algunos escombros que caen. Y Will intenta encontrar a su madre, que se ha convertido en un monstruo de ensalada prácticamente licuado. Sabiendo que ella está más allá de la salvación, él hace una loca carrera para escapar de la granja, solo para ser confrontado por su padrastro, quien lo bafetea una vez más, por si acaso. Por si no tenía suficiente. Finalmente, Nathan es aplastado por un pilar que cae, mientras él y su hermana se suben a la parte trasera del vehículo del agente Willis y ven como su granja se quema hasta los cimientos. Unos meses más tarde, Willis, fuertemente vendado, ya hacen una cama de hospital, habiéndose infectado más lentamente porque solo había bebido una pequeña cantidad de agua de la granja. Fin de esta historia. La película está algo basada en la historia del Lovercraft, el color fuera del espacio, que a su vez dio lugar a la película de 1965, Muere monstruo muere. Pero es una actuación muy vaga, te lo aseguro. Y en términos de su elenco y equipo, tenemos una alineación increíble aquí, tanto delante como detrás de la cámara. Mi valoración de Granja Maldita es de un 6 sobre 10. En pocas palabras, Granja Maldita es una gran película de serie B, una de las mejores películas de explotación de terror de los 80, de la cual la mayoría de la gente nunca ha oído hablar. Si estás buscando una oferta de terror de los 80, fantástica, atmosférica y sin presupuesto, créeme, si no la has visto antes, realmente te estás perdiendo algo muy especial. Nada más por aquí. Así que recordad, el cine es un espejo pintado.